El Palau Comtal de Concentaina comenzará su restauración gracias a la subvención de la Diputación de Alicante. Esta ayuda de más de 45.000 euros se enmarca dentro del Plan Provincial para la Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico de Carácter Histórico y Titularidad Municipal. El área concreta a restaurar será el Área Oeste del Palacio, objeto principal de la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Concentaina, que solicitó un presupuesto de 50.000 euros incluyendo trabajos técnicos. La Diputación sacamos unas bases para toda la provincia y Concentaina se presentó y por supuesto que fue la comisión que tenemos los técnicos y yo como presidente en la valoración fue la que más puntos sacó. La actuación comprenderá los trabajos arqueológicos en el ala oeste del patio de armas del edificio con el objeto de conocer el valor histórico y arqueológico de los restos allí descubiertos en la década de los años 80 del siglo XX y plantear una posible vía de evacuación por este espacio. Y esperemos iniciar de así poquete esos estudios que revelen que es el que tenemos en esa ala oeste y así poder comenzar también a aplicar todo lo que conté el nuestro plan director. El Palau Comtal es desde 1992 propiedad municipal y en él se realizan diferentes actividades culturales además de ser la sede del Museo Municipal.